Hola a todos, hoy vamos a trabajar en la lección número 2, So Many Languages, Pages de 158 a 160 de su libro, English Connect Students Book 1. Actividad número 1, get the answer to the question. Adivinen las respuestas a estas preguntas. Letter A, how many cuantos languages are spoken in the USA? Letter B, how many cuantos languages are spoken in Mexico? Activity number 2, read the title of each article and skim the text to find keywords related to the topic in Activity 1. Ok, en la Activity 1 les estuvieron hablando o preguntando acerca de idiomas, cuantos idiomas. Ok, van a hacer estas dos lecturas donde van a identificar keywords, las palabras clave relacionadas a las preguntas que les hicieron con anterioridad, entonces ahí las pueden ir subrayando. Activity number 3, read the text in Activity 2 again and answer the questions. Ok, van a leer los dos textos anteriores para que respondan. Letter A, how many languages are spoken in the US? Letter B, what's the most common spoken language in the US? El más común. Letter C, what is the official language in the US? Letter D, how many languages can you hear in Oaxaca's market? Letter E, why is the linguistic diversity in Mexico so great? Porque la diversidad lingüística en México es muy grande o grandiosa. Activity number 4, skim the second part of the text, match the headings in the bots to the paragraphs. Ok, van a leer entonces la segunda parte del texto. Aquí tienen algunas headings, algunos son subtítulos, que es not official but legal, other languages but Spanish. ¿Entiendes español? Y esos subtítulos los van a acomodar aquí dentro del texto en donde corresponden. Después van a contestar. You use two different strategies to approach a text in Activity 2 and 3. Que usaron dos estrategias para revisar un texto. What was the purpose of each strategy? Allí, ¿cuál fue el propósito de cada estrategia? Entonces, vámonos rápido a acordar. En la Activity number 2, leyeron y les pidieron que encontraran las keywords relacionadas a las preguntas que les habían hecho en la Activity number 1. Ok, entonces esa es una estrategia de lectura. Leer para encontrar keywords. La otra estrategia es leer la información para que pongan los headings, los subtítulos, en donde corresponde. Entonces, ¿cuál es el propósito de cada una de esas dos estrategias? Entonces ahí lo anotan. Ok, vamos a la página. Activity number 5, working person. Write a quiz with 5 reading comprehension questions for the test. This question should test reading for specific information. Ok, entonces van a leer e identificar ideas principales. ¿Por qué? Porque después tienen que crear 5 preguntas, 2 ya están hechas. Entonces nada más les faltarían 3. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al texto, esa información o esa respuesta se encuentra ahí. Y dice, ¿cuál es la lengua indígena más hablada? Entonces esa información está ahí en el texto. Letter B, ¿cuánta gente habla náhuatl? ¿Cuánta gente habla náhuatl? Y ustedes entonces se inventan las otras 3 preguntas que las tienen que sacar de acuerdo a la información del texto. Ok, Activity number 7. Bueno, esta la explico, pero no la van a hacer. Dice, process. Ask another person to answer your quiz from Activity 5. Register their answers on page 167. Ok, aquí les pedían que ese quiz que hicieron en Activity number 5 se lo dieran a una pareja para que ellos contestaran sus preguntas y ustedes también contestar las de alguna pareja. Ok, pero entonces esto no. Ok, so we finish for today. Bye bye. 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 Bye bye.